Bueno, que mas que dicen, como estan misters, mises, todos Este, bueno, este video lo quise hacer porque ya es un tema bastante complicado ya en twitter De quienes odian a Puffy, quienes no odian a Puffy, que si lo podemos usar, que si no lo podemos usar, que si esta rota, que si no esta rota Así que vamos a aprovechar este momento para hacer una especie de analisis, para poder ver de verdad si esta rota o no esta rota Puffy Ok, bien, lo principal a evaluar de Puffy es el cambio que obtuvo en Baby Baby es una carta que antes tenia un coste 2, ahora es coste 1, es innate Es decir, comienza al inicio de cualquier batalla de principio Y los ataques hacen 22 de daño Hacen 22 de daño de bono si la vida esta por encima del 66% Aparte de que es un Axie Puffy como tal que se puede curar con 2 cartas Una de ellas que se cura con 15 HP, se utiliza de primero Y tambien tiene otra carta mas que te cura por el daño que entra directamente al enemigo El 50% del daño no bloqueado Es decir, con 60 mas los 22 extra, esto ya estaria pegando 88 Si aumentamos a esto cualquier runa, por ejemplo que siempre se coloca la runa que da 10 de daño bono Estaria pegando ya 92 de daño Y obviamente si se cura el 50% seria 46 46 que se cura, 46 HP que se cura en un solo golpe Yo creo que por ahi ya podemos comenzar a ver un poquito de los cambios De que se podria hacer quizas a esto Nada mas con esta primera carta que es Baby Podria no devolverse como tal, hacer un coste 2 En coste 1 me parece que esta bien porque tienes que utilizarlo si o si En ronda 1, ronda 2 estaria sacrificando una energia para poder utilizar Baby Digamos que es una especie de handicap al principio Lo que si hay que aceptar es que Puffy tiene una cantidad de daño que no tiene sentido Baby combinado con la carta Puff esta Que pues ademas tiene retain y pega una cantidad X de daño Este dependiendo de la cantidad de energia que tiene Es muy fuerte porque ademas esto yo lo he visto que pega 99 de daño Por X cantidad de energia Y no solo esto sino que lo combinan con equipos con doble enimo O doble generacion de energia tambien En carro tambien puede tener Y entonces la cantidad de golpes que pega es una locura Hasta 6 veces he visto que puede pegar esta carta de Puff Y es muy fuerte Al combinarse con Baby, al combinarse con el daño extra que otorga Baby Es muy muy fuerte Quizas el nerfeo si necesita alguno en algun momento Lo que quiero que entiendan es que los ataques Este bono que da de 22 de daño extra Quizas pueda hasta cortarse a la mitad Porque 22 por cada ataque Me parece demasiado Un cambio bastante fuerte por asi decirlo Podria ser directamente esta carta que afecta ya al resto de la partida Y en vez de que sean 22 de daño extra Podrian ser 11 Es una reduccion de 50% del daño extra que hace Pero son solo 11 de daño si es verdad Pero esto como dura toda la partida Es dificil obviamente atacar al backlaner de una vez Sobre todo en este momento donde todavia no hay tantas runas Por ejemplo una de ellas es Rocket Stamp Que puedes colocársela a cualquier carta Y esto hace que tu puedas targetear a alguien directamente Como esto todavia no todo el mundo lo tiene disponible Por eso es que Puffy esta tan fuerte Obviamente a medida que comiencen a salir mas runas Comienzan a salir mas charms distintos El poder de Puffy va a ir disminuyendo un poco Por ejemplo Los equipos que tienen alguna especie de target Pueden hacerle bastante daño Vamos a ver si podemos hacer algo por aca Target Esto no, Axie Kiss tampoco Axie Kiss no tanto si Pero ok, esto podria funcionar Porque puedes targetear a cualquier enemigo Y aplicar A ver Apply Deathmark for 4 turns If this Axie is HP Ok Y aplicas el Deathmark a ese Axie Solamente si tu Axie esta por debajo del 50% de HP Esto es un target Ya empezando por ahí Comienzas a hacerle bastante daño Aparte que el Deathmark Por cada carta Por cada energía de carta de daño que utilizas Quita 15 de vida Otra cosa que es fuerte Contra el Puffy Es Serastes Es muy bueno Cartas que puedan prácticamente reflejar daño Si tu puedes reflejar daño Es muy bueno Aquí hay composiciones de veneno También Como por ejemplo En una composición de triple de Green Thorns Comienzas ya a bajar un poco La vida de este Axie De este Puffy Poco a poco Indian Star es perfecto Porque refleja el daño Pero lo mas Digamos Lo importante aca Esto Esta carta Shrimp Es excelente No hace tanto daño Es verdad Pero Puedes hacerle target A cualquier enemigo Y aplica Stunt A ese mismo target Por dos turnos Obviamente Bueno Con esto Le aplicas el target A Puffy Comienzas a hacerle daño Una y otra vez Y es buenísimo Esta carta También es excelente En contra de Puffy No solo porque puedes hacerle target A cualquier enemigo Sino porque también tiene doubt Esto significa que se va a curar 50% menos Lo cual es buenísimo Pero por eso digo No hay muchas cartas En este momento Shrimp es una Pocky también es otra Pero es un Es aleatorio Le pega cualquier Axie El problema aquí Es que no hay tantas cartas Que puedan hacer este tipo de efecto Por eso Es que Puffy Ahorita está tan fuerte No solamente por el daño extra Que tiene Sino porque Al colocarlo como un backliner Quizás Hay muchas composiciones Que no No llegan a Puffy Tan rápido Como Puffy Ataca Y llega a tu backliner Por ahora Siento que va a seguirse Estando fuerte Si se Tiene que tocar Algo por algún lado Aparte De la que ya dije De tocar Tocar baby Eso suena muy raro Tocar esta carta Un poco Reducirle el daño De bono extra Pasarlo a 11 Este Ya esto dura toda la partida Para composiciones Que no tienen target Esto Es perfecto Porque no recibas Tanto daño Tu equipo puede aguantar Un poco más Y tratar de llegar a Puffy Antes de que Puffy Llegue a ti Otra cosa Que podría quizás Cambiarse Podría ser El daño De Puff Podría ser El daño de Puff Eliminar Bajarle un poco El daño de 66 Y que quede Quizás En 55 Puede ser Una posibilidad Ya que esto Es una de las cartas También más fuertes Que tiene Quizás reducir El daño De Puff Como tal Acá también De 60 Pasarlo a 55 O 50 Como tal Así impide Un poco La curación Pero si fuera Para empezar Nada más Para poder tener Un inicio De como podría Cambiar Puffy Creo que Baby Es quizás El problema Es la carta Que está desde el principio Es la carta Que te juega Toda la partida Entonces Entonces yo creo Que tocar un poco Esta carta Aquí Podría ser Bastante beneficioso Ver como puede Entonces evolucionar Puffy Más adelante Es cierto Que es un Axie Gratis Es cierto Que está al alcance De todo el mundo Pero no por eso Significa que Todo el mundo Tendría que estar Usando de un Axie Que obviamente Está fuerte Siento que Mientras más Balanceado Se tenga un juego Va a ser mejor Y por ahora Yo creo que La mayor cantidad De quejas Viene Es por parte De esta carta Por parte De este Axie Puffy Como tal Si han habido Problemas Han habido Algunas quejas Con las composiciones De Carrot En que Bueno Lo utilizan Infinitamente Podrías Limitarse El uso A un Carrot Por turno O reducir El daño De Carrot Y tenga un límite De 2 En vez de que Pegue 40 Puede pegar 20 Pero que puedan Pegar 2 veces Hay que ver Hay que ver Como se puede Mejorar un poco Eso Pero siento Que si es verdad Puffy Está bastante fuerte Está dominando La arena Por una razón Si hay composiciones Que pueden hacerle Counter Pero nuevamente Son composiciones Que prácticamente Tienes que ir Al Marketplace A conseguirlas No todo el mundo Tiene acceso A este tipo De composiciones En este momento Hay todavía Axis Que no existe En el Marketplace Que todo el mundo Está buscando tener No solamente Para Digamos Matar a Puffy Sino también Para Pues Aplicar Este tipo De estrategia Contra otras Composiciones Que tengan Un Backlaner fuerte Como por ejemplo Las composiciones De Bestia Con Triple Nut De Backlaner Esto También podría Funcionar Del mismo estilo Pero yo digo Que igual No sé Si sería Bonita Tocar Este Delfear Un poco En este momento Ya Creo que van Apenas Unas dos Semanas Y media De Origin Podría Esperarse Un poco A ver Cómo Sigue evolucionando Las runas Los charms Mientras Vayan saliendo Un poco Más Esto Quizás Puffy Ya no sea Una amenaza Tan fuerte Yo Le daría Quizás Una semana Más A esperar Que las Personas Puedan Hacer Sus Crafteos Y si Después de Una semana Sigue habiendo La misma Cantidad De Digamos Desprecio Por Puffy Si esto Se correlaciona De verdad Con una especie De win rate Muy alto En Axie Pues Si creo Que haría Falta Hacerle Una especie De nerf No sé Si hay Alguna Forma En que Axie Pueda De verdad Ver Que tanto Win rate Tiene Puffy Como tal En La arena Debería haber Una forma De verlo Y si hay Alguna Forma De verlo Ellos La tienen Así que Me parece Que sería Prudente Ver Si Si el Win rate De Puffy Está De verdad Muy por Los cielos Y si es Así Toca Nerf Ayer Precisamente Estuve Hablando Con Stuart Que es El Manager De Esports De Axie Y me Comento Prácticamente Lo mismo Dice Que si Siente Que puede Haber Algo Que se Pueda Nerfear Un poco Cambiar Un poco Pero Que A la vez Es Como es Un juego Que está Cambiando Tanto En este Momento Como son Las primeras Semanas Si Se Nerfea Muy fuerte A Puffy En este Momento Y después Además Resulta Que con Las runas Y los charms Que Craftean Los demás Tienen Más fuerza En contra De Puffy Pues Tendrían Que Buffearlo Nuevamente Más adelante Y Eso es lo que No quieren Quieren Tratar De Mantener Tocar Tocar Lo menos Posible El meta Para No Digamos Romperlo Por así Decirlo Porque Obviamente Si lo Defreades Mucho Ahorita Vas a Crear Un problema Más Adelante Si Por casualidad El nerf Es Demasiado Fuerte Pero Bueno Eso es Lo que Quería Más o Menos Comentarles Puffy Si está Fuerte Esta es Mi Propuesta Para Una Especie De Nerf Que sea Directamente Esta Carta Baby Quitarle 11 De Daño De Los 22 Que Tiene Bono Bono De Daño Extra Y Yo Creo Que Con Eso Podría Ser Quizás Un Buen Cambio Y Bueno Nada Eso Fue Todo Por Este Video Del Like Suscríbanse Si Quieren Ver Más Videos Como Este Voy A Tener Videos En Español Voy A Tener Algunos También En Inglés Porque Sobre Todos Los Que Van Hacer Se Viene Una Entrevista También O Podcast Con Gijos También Se Viene Ya Tuvimos Con Stuart Así Que Van A Venir Bastantes Personas De Sky Mavis Acá Los Voy A Retar Un Mejor De 5 En Origin Mientras Hablamos De Algunas Cositas Así Que Pendientes Porque Eso Viene Probablemente En Los Próximos Dos O Tres Días Voy A Montar El Siguiente Video De Esa Serie Pero Bueno Nada Nos Vemos Entonces En La Siguiente Adiós